Digo, igual y les muestro la forma en la cual se hace esto Ok Ahí está, listo Ahora nada más es cuestión de que se acerquen Esta les puede eliminar fácilmente al hipster ¡Vamos! Los jalo todos a mi remolino de destrucción Ahí está, au Bueno, por lo menos me deshice de ellos Ok Bueno Au, au, no debí haber quitado la defensa ¡Muere! Ja, creíste que te puedes escapar con eso, ¿verdad? No, esta vez No esta vez, my fly A ver ¿Por qué no yo sigo citando eso? De hecho, he tenido bastantes ganas de ver volver al futuro desde hace rato Tengo que calmar esa sed de películas Aunque realmente no sé A veces como que tengo falta de motivación para hacer ese tipo de cosas Siempre digo, oh sí, lo puedo hacer cualquier momento de la semana Y termino no haciéndolo No, miren, aquí hay una cosa Normalmente muchos creen que esto es bastante original y pionero de los juegos beat'em up Pero es porque no jugaron River City Ransom Este juego es exactamente igual en sus mecánicas Esta es la tienda de videos Aquí puedes comprar casi cualquier cosa muy muy barata Vidas, velocidad, entre otras cosas El problema es que A ver, vamos a tomarnos un tecito para llevarnos Y si me voy a llevar un te para llevar Pero no, realmente esto fue de River City Ransom Algo más Y oh por dios, no me he fijado en el timer No estoy pensando en hacer un escenario por video Entonces terminaré esto rápido Porque creo que son solamente 7 estúpidos niveles Bien, estaría planeado para 7 videos Au Sí, además Quiero tenerlo todo bien guardadito Le metí un buen combo a ese hipster ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? ¡Fuera hipster! Sí, no es que tenga nada en contra de los hipsters No, en realidad sí tengo nada en contra de los hipsters De hecho solía salir con una tipa que era medio hipster ¡Y destruyamos el hidrante! ¡Oh yeah! Sí, puedes molestar a los NPCs Creo que es momento de comernos unos buenos nachos Creo que la única queja que tienen mis amigos Por ejemplo, de este juego Es precisamente eso El menú El menú está mal hecho Y además no puedes comprar mientras alguien más ya está comprando Creo que en la tienda no son suficientemente eficientes Como para tener más de una persona A ver ¡Oye! Supongo que yo estaba apretando círculo ¿Sabes? Ese tipo no me golpeó Vaya tarado Ok Muy bien Te llamaré conmigo Y te llamaré Pepe ¡Vamos Pepe! Yo te elijo Oh bueno Parece que Pepe murió Porque los Pepes no me duran Dios Ok No hay que dejar que te atropelle el carro De hecho una buena táctica en esa parte Es incitar a todos que En esa parte Es estrellen contra el camión Creo que hasta los maten instantáneamente Ok No me pegarás con una sombrilla De hecho es una cosa curiosa Normalmente no ves personas con sombrillas en México Cuando está lloviendo Cuando hay mucho sol Y en algunos otros países Realmente es algo Es algo muy común ver a las personas Que porque haya mucho sol Traigan una sombrilla Sí, este capítulo va a ser un poco largo Y aquí hay un secreto Es la pequeña tienda de Walas en Gromiton Es la tienda de Walas Aunque las cosas están muy pinches caras Pero puedes conseguir buenos tratos Y yo no quería entrar a la tienda de Walas de nuevo Oh Dios Au Ok No tengo tiempo que perder contigo Voy a ir simplemente a esta parte Sí Ahí se pone este escalón Y deben de tener cuidado Porque normalmente hay Au Ok Te pueden tanto trabar a ti Como les puedes trabar a ellos Oh Les pego con un cono Cono poderoso y oloroso Sí En la parte de abajo Normalmente hay este Autos de carrera Salando por ahí Au A ver Levántate Scott Sí También otra cosa que pueden hacer Es golpear Mientras están lanzando cosas Y hacen como una especie de parry A ver Ahí está Ya nada más falta un tipo Y listo Ok Estas son las últimas hordas de enemigo Ya casi terminamos el nivel Au Sí Algunos enemigos te golpean Mientras que están este Caídos Pero eso solo si abusas De los golpes Que les puedes dar Ok Te pegaré aunque tengas lentes Más pepes A ver A ver Estúpido perro Antes de que el perro Me la haga de tos Es en serio Me tacleó un tipo Con Un tipo de esos Es algo que no veo Mucho Muy seguido Ok Nada más falta Este tipo de acá ¿Por qué? ¿Por qué rayos no vienes? Vamos Entonces marica Ahí está Este ya va a estar muerto Dentro de poco Sí Yo creo que ya está mal Solo realmente recoger el dinero Muajaja Muajaja Muajajajajaja Y tú ya muérete Carajo Ok Ok A ver A ti sí te puedo matar Oh La furia del dragón Y muerto Sí Bueno Por lo menos el último golpe Me sirvió Para Derrotar al tipo panzón Vamos Muerte Me llevaré una pala Para el camino Ustedes saben Nunca sabes Cuando vas a necesitar una pala Tal vez tenga que enterrar Al exnovio malvado De Ramona Y seguimos en la autopista Subnormal Sí Ya sé que es subespacial Pero yo le digo Autopista subnormal No se vayan puerquitos Yo los quiero Los quiero romper Cabrón Eso es lo que quiero Digo Un amigo Este Hugo Siempre Mi amigo Hugo Siempre Me ha dicho Que no puedes usar El El Sony En los Este En los jefes Pero realmente sí puedes El problema es que Es de efecto limitado Según yo recuerdo Hubo una vez Que sí pude hacerlo Pero No te dejan hacer El combo completo O por lo menos Eso es lo que yo recuerdo Acerca de ello Ah bueno El efecto In the zone No me duró mucho ¿Verdad? Y yo no compré Poderes ¿Verdad? Yo no compré Nada de eso Tal vez lo haga Entre videos Pero El chiste es que Ustedes pueden comprar Este Se me pasó Mostrarlo En la tienda De música Pueden comprar Habilidades Pueden comprar Más velocidad Más poder Más vida Cosas así La mostraré después Y así es como Llegamos a El Rocket Clash and the Boys Uh Si que hace frío Allá afuera Necesito una buena Meada Y así es como Matthew Patel Trata de Poner De aplicarnos El Surprise Box Existe el primer Exnovio Malvado de Ramona El cual cuenta Con superpoderes Ok ¿Y si nos pegamos? Si ¿Sabes? Pueden aplicar El truco Del vaso Con Matthew Patel El problema es que Este tipo No se va a dejar Durante mucho tiempo Porque tiene superpoderes Y hace Kamehamehaz Bueno Maldito tipo Ah mira Ya tengo Parry Bien Si Usaría mucho Parry Si no fuera Por el hecho De que Este tipo Tiene ataques Que no se pueden Out Ok Bien Destruya a estos tipos Es fácil Nada más hay que pegarles En el momento Expocado De cierta distancia Y todo bien Yo no Yo no estaría Si yo pudiera invocar De esas cosas Yo no estaría Sufriendo Por Ramona Flowers Ni tampoco Me importaría Esa tipa Ok Si Matthew Patel Es un poco Patético De hecho Siempre me acuerdo Ahí está Ok Esta es la parte Difícil Porque Matthew Patel Se pone Medio roñoso Pero creo que Lo puedo derrotar Sin Au Sin necesidad De Ahí está Ya es cuando Apliqué el Parry Pero sin necesidad De Tener que derrotar A las tipas A las tipas Ok Ya tengo Una menos Y sabes que Linda Si te va a tener Que matar Tengo que Tengo que destrozar A esta tipa Ya me está cagando La madre O tal Debería De Mejor De concentrarme En Matthew Al fin y al cabo Ya no Le falta mucho Y Te puedes morir Se pueden morir Los dos Ahí está Ya se murió La tipa Y KO Si nunca ha sido Bueno para los Videmops Y ese tipa Explotó Dándonos ¿Cuánto me dio? Creo que no me dio Ni siquiera para Completar para el camión Demonios Y así hemos ganado Un nuevo trofeo De nuevo Aspirante Zona superada Uy 21 minutos Este va a ser Un video largo Y así conseguimos Experiencia Y subimos Me encantan las carras Que tienen Kim Y que tienen Steve Así que ya nos podemos Ir de aquí Siempre me ha encantado eso Y yo creo que Hasta aquí le voy a dejar Este episodio Así que nos vemos La próxima vez Donde jugaremos Scott Pilgrim vs. The World En la segunda parte Que es Decor ¿Verdad? Decorado de Casa Loma ¿Qué pedo? Si les digo Es que no acaso a leer nada Mi televisión Es de High Definition Entonces Nos vemos la próxima Si no hacen cuida Bye